¡Hola! ¡Hola! ¡Vikingos y vikingas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, preciosos. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes, espérame que escucho mucho el sonido del Nether. Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a Memorias de una Nude. ¿Qué acabo de hacer? No lo sé. ¡Uy, uy, uy! Ahí está. Y bueno, hoy en este capítulo tan precioso, ¿se acuerdan de que me fui a, según yo, bueno, primero voy a dormir? Que intenté ser una mina y me quemé de aquel lado, pues bueno, ya he aprendido de mis errores. Y hoy, mis amores, la mina la vamos a hacer dentro de la casa. Voy a llevar mis picos de hierro, que hice un montón y tuvieron encantados algunos. Voy a llevar mi arco nada para molestar, pero esta vez sí me llevaré mis flechas. Todavía tengo estas etiquetas y las cosas de caballo, las monturas que encontré hace muchísimo y que no las he utilizado porque no he encontrado caballos. Pero un día de esto nos vamos a lanzar a la magia de buscar caballos. Ok, me voy a llevar dos picos de estos y... ¿qué más, qué más, qué más? Y tú verías en torches, pero no sé dónde las tengo. Ok, vamos acá. Ok, aquí está mi trajecito. No, por favor, dime que tu creeper no explotas ahí afuera, ¿o sí? No, no es posible. Vamos a usar tantito esto, un poquito menos porque al cabo vamos a ir allá a picar. Necesito comida, comida, comida. No, esto no se quiere hacer. Uy, mis llamates están aquí, de veras. No, pero no pienso hacer nada, los voy a llevar para el dragón. Voy a llevar... no, me voy a llevar todas de comida. Que por cierto ya sé cómo hacer los champiñones, así que ahorita me voy a salir a hacerlos. Y me voy a llevar... no, de aquí nada. Ponerme todo, por favor. ¿Tengo experiencia? No, no tengo nada, morí. Ok, creo que ya con eso... ah, sí, las entorchas. Ok, voy a llevar los palitos y... a ver, mitad de este y los palitos de aquí. Ahí está. Y ahora sí, les voy a mostrar dónde va a ser... Mmm, me falta la pala. Les voy a mostrar dónde estaba haciendo eso. Ok, en mi serie de Skyblock ya tengo todo ordenadito. Y aquí tengo un relajo terrible, chicos, terrible. Necesito ganar experiencia por encantar. No, tengo cero pesillos. Ese creeper rondando ahí afuera no me da mucha, mucha incenso. Hola, pequeño. Que es bien sexy el día de hoy. Ok, vamos. Acá adentro. Clique, clique. Lo necesito. Ok, regalo. Oye, ¿sabes? Eso no es llevar para personas como tu, Pollo. Aquí. Aquí era. Ya no pisaré. Que diga, ya no picaré hacia abajo. Miré de forma... Como me lleva el viento. Ok, voy a llevarme esto. Y vamos a romper esto. Ahora un poco más de esto. Y esto. Y esto. Y ahora de esto. De esto. De esto. Ok. Listo. Vamos a romper aquí. Vamos a romper un poco acá. Perfecto. ¿Y ahora qué? Hacia abajo. Hacia abajo. Ok. Ya lo picaré así, chicos. Ya lo picaré así. Lo pongo aquí. Miradme así. Ok, 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 ok. Eso. Vamos a seguir rompiendo. Vamos a ir en caracol. Me va a costar subir, como no tienen idea. Pero... Se ve bonito. ¿Dónde me tiré? Bueno, no. Ya no nos vamos a ir en caracol. Nos vamos a ir derecho. A ver dónde nos lleva el destino. Pica. Oh my god. No. Pícame. Ahí está. Ahora sí necesito lo que son las antorchas. Definitivamente sí. Uy. Ahí está. Se grabó demasiado, perdón. Ok. Vamos bien. Pero voy a dejar una antorcha. Ahí. Perfecto. Espera. Esto está muy... Muy alto. Ahí está. Ahora sí. Sigamos picando. Carbón. Carbón no sé. Otro es anosa. No es así. Oye, hay mucho carbón aquí, eh. Esto es algo muy bonito. Precioso. Claro, porque ahora necesito palos, pero no hay árboles aquí adentro. Pues, lo normal, es como, oh, necesitas caballos, pues no te damos caballos, te damos palos. Oh, necesitas carbón, oh, pues no te damos carbón, te damos hierro. Oh, ¿qué necesitas hierro? Ah, pues damos mucho carbón. Pero no importa, no hay problema con eso. Ahorita vamos a hacer, a pijar todo lo que podamos y vamos a seguir bajando. Ok. Bueno, bajemos aquí. Aquí. Sigamos bajando aquí. Aquí. Aquí bajemos. Bajemos. Uy, uy, ya no veo, ya no veo nada. Se me hace sospechoso. Voy a ponerme esto de primera. Voy a seguir bajando, bajando hasta más, no puedo. Bueno, no, sí, hasta llegar al fin. O hasta el 12 creo es. Nivel 12, no sé. ¿Qué tan arriba estoy? Oh, my God. Sí, estoy muy, muy, muy arriba. Ahorita nos viene el 34. Dios, gente. Uy, 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 uy. Eso no se oye bonito. Eso no se oye bonito. ¡Ja! Sabía que no se oye bonito. Bueno. Puedo haber sido peor. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Ok, traigo arco, pero no traigo la mano. El Queen, gomis. Eh, hola. ¡Onda! Que eso sí fue un molo. No sé qué significado que acabo de decir, pero se oye un chido. Se oye bien chido. Se oye bien chido. Ahí está. De nuevo. Otra escalera. Ahí está. Se oye cómo bajar de aquí. Uy, ahí está. Uy, no, eso no. Ahí está. Ok. Vamos a explorar por aquí. A ver qué hay. Vamos a aplicar el eco 3. Ahí está. Pues nada más es una... Necesito saber dónde viene esta fuente. Uy, miren eso. Qué preciosos, señores. Uy. Vamos a poner esta antocha aquí. Pero sí. Y va a ver todo. Vamos a llevar nuestros recursos. Muchos me han preguntado que cuándo el dragón. Y honestamente yo le voy engullendo al dragón. Pero sí. Será pronto. No me prometes. Bien. Yo bajé esto. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno. ¿Qué puedo hacer? Sería... Encerrar todo esto. De tal forma en la que yo pueda seguir mi camino. Y quitar el agua. Ok. Vamos a intentarlo. No pierdo nada con hacerlo. Voy a hacerlo aquí, aquí, aquí. Perfecto. Muy bien, ¿ahora? Justo como... Bueno, no lo había pensado así, honestamente. Pero funciona. Ahora vamos a tratar de bajar. No me digas que hay mi agua. La cosa va a ser aquí. Ok. Vamos a ver si funciona. Ah, sí funciona. Bueno. Ok. Todo va bien. Todo va muy... No, ya no fue bien. ¿Qué tan grande puede estar así? Oh. No. No va tan grande que digamos. No, pero eso sí. Ok. A ver. A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? A ver si puede. Ah, claro que no es el día. Uy. Ok. Veamos aquí. Uy, uy, uy. Lava. Bueno. Bueno. Voy a salir la lava de algo. Vamos a ver qué hay por acá. Medio absolutamente nada. Y después de la lava, ¿qué hay? No, me hagas esto. ¿En serio? A ver. ¿Traigo agua? No, no traigo agua. No puedo morir aquí. Eso sería alcohol. ¿O sí? ¿Sí puedo? No, no puedo. Ok. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a... ¿Por qué no? Ah, ya. A ver, a ver. Sí se puede. ¿Cómo reyes no? Vamos a tratar de cerrar aquí. Listo. No cerrar todo, pero sí formar un caminito con el cual poder pasar feliz y contento. Bueno, ahí está. Perfecto. Y así caigo hoy es por mucha tontería mía. Vamos a ver por acá. Que como mola. Que no veo. ¿Qué es lo que más me gusta? In the face. In the face. Ok. ¿Qué tengo más? Obvio, porque viene la niña a investigar mundos paralelos, pero no se trae ninguna espada o cosas así. Oh my god. Ok. Creí que podía llevarme eso. Vamos a seguir investigando. ¿Qué es lo que más me gusta? Ok. Dejadle una lamperita ahí. Que allá veo a alguien. Dios mío. Quisiera tener la puntería de los arqueros. Bueno, acepto eso. Este tiene mala puntería. Tengo más. Así. Saben, en mi tiempo te podrías llevar todo las flechas. Quiero ir por todo ese carbón. Todo ese iron, pero... Esos zombies no me dan buena espina. ¿Los he perdido o qué pasó? Tenemos aquí esa cosa que no sirve para nada. Morir, morir. Ahí está. No sé si te daré. No, no te digo. Ok. En lo que vienen los zombies, voy a picar. Y creo que iré a dejar las cosas que tengo. What the fuck? ¿De dónde se quemaron? Si lo único que yo veo es acá. ¿O habrá más lava de aquel lado? ¿De dónde se quemaron? Uy, uy, uy. Morirte. Ahí está. No, ahora ya no puedo volver a tomar las flechas, creo. Ok. Bueno, picaré lo que pueda. E iré a casa. ¿Por qué? Porque... Oh my God. Morir. Morir. Ahí está. Voy a ponerse un tocho aquí. Uy. Es que hay mucho ruido. Ok, por si muero. Vamos a darle save. Ahí está. Ay, les juro que escucho sonidos por todos lados. Me estresa todo eso. Siento que ya los tengo detrás de mí pegándome. Y como no traigo espada, porque obviamente la niña. En general no trae espada. Traigo nada más mi puro arco. Vean eso. Es que escucho como si alguien nos estuviera matando también. Probablemente se estén quemando en algún lado. Pero por mientras me hacen entrar en pánico a mí. Oye, aquí estás. Toma. Toma, querido amigo. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. ¿Qué capítulo? Creo que sí. A ver. Miren eso, señores. Miren eso. No para acá no hay nada. Bueno. Nos vamos a venir a buscar los cofres en nuestro próximo capítulo. ¿Qué hay por acá abajo? Uy, 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 uy. La lápiz azul. Vete, Gómez. Es que no entiendo dónde caen. O sea, se oye como que cayeran en la lava. O como que otro animal les estuviera dando. No creo que Herobrine haga el paro de matarlos, ¿verdad? O sí. No, no creo. ¿Pero dónde rayos bajé? Uy, me encanta. ¿De dónde está? Uy, uy. ¿En serio no le doy? Ahí está. Guerra de arcas. Ahí está. Uy. ¿Dónde está mi salida? Ahí está. Ok. ¿Por dónde está mi subida? Creo que es por aquí. Sí, por aquí. Voy a dejarlo claro dejando esto. Y quitando esto. Ok. Perfecto. Ya tengo un lugar en donde andar. Uy. Ahí. Quiero ese aero. Ahí está. Solo son dos, no creo. Ah, no. Son dos. Ficar bajo la agua es más difícil de lo que parece. No se crean. Ok. Listo. Bueno. Voy pa' casa. Voy pa' casita. Lo que me alegra aquí es que estoy dentro de mi propia casa. Si no lo estuviera... Uy, uy, uy. Qué triste. Listo. Listo. Bueno. Vamos pa' casita. Escucho ya mis polluelas. What? Ok. 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 Un mal movimiento. Creo que aquí lo voy a arreglar después con una... Especia de tubilla preciosa. Tomar esto. Pues yo no sé que se dio el derecho de andar ahí, pero créanme, no lo tiene. Voy a poner este bloque aquí. Y bien, me voy a casa. Para el siguiente capítulo vamos a investigar qué hay en esa hermosa, hermosa cosa brillante. Voy a poner con un tal de hierro. Que ya tengo un montón de cosas de hierro, pero otro poco no me voy a meter, ¿no? 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 No me voy a poner la comida? Qué hermoso se ve eso. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video, corazones. Voy a dormirme. ¿Dúrmete? ¿Ya está? Nos vemos en otro próximo video. Yo soy Gilles Gómez y les mando un montón de besitos. Hasta la próxima. Vean esos... Es que, o sea, esos cornitos son la moda, ¿vale? Son lo de hoy, así que no me critiquen. Goodbye. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, para que veas más videos hermosos como estos, que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Gilles Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad. ¡Gracias!